¡Alicia! Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Ha vuelto al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encontrarla! Ayúdanos a arreglar esto. ¡Que le corten la cabeza! Necesito un cerdo. Una tripita caliente me alivia el dolor de pies. ¡Basta! Es nuestra paladina. Agárrate fuerte. Es imposible. Solo si crees que lo es.